pues efectivamente ya tenemos por aquí sintonía de fin de semana y eso qué significa pues que está bien oís qué tal david muy buenas muy buenas cómo estamos muy bien qué tal la semanita semanita currando de noche con dos días menos de trabajo así que bueno una por otra una por otra no pues a nada que ya estamos a viernes oye viernes de zarrón este fin de semana para disfrutarlo buenas fiestas sí señor a pasarlo en la ten cuidado con el zarrón me toca bailar así vale vale ah bueno bien 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 te voy a decir a ver si me vas a venir aquí luego el viernes de la semana que viene lesionado no no aguantaremos oye viernes de los que molan y además de los que tenía muchas ganas ya lo sabes ya lo sé lo sepo lo sepo que la entrevista que tenemos hoy tenía muchísimas ganas que bien pues hacemos protocolo hacemos protocolo protocolo es pongo la canción y cuando eso digo y esto a amigos y amigas suena así te mazo te mazo que te voy a decir yo te mazo venga haz los honores presentar el invitado hoy vas a hablar tú más que yo eh sí sí venga vale sí porque sé que sé que te ha gustado mucho sé que te hace ilusión te la has currado y y esto es tuyo pues hoy tenemos a guayico buenas qué tal qué pasa peña qué pasa vaya vaya musiquita suena por ahí ojo eh ojo es curiosa esta entrada es que no cualquiera pone esta intro está guay claro eh aquí aquí no es majo yo soy un mandado o sea que guay guay oye de puta madre pues hoy para quien me conoce bien y quien nos sigue pues tenemos a caótico uno de mis grupos favoritos y hacemos doblete tenemos pura pose también que es el otro grupo que tiene él maravilloso y que también me gusta mucho obviamente maravilloso bienvenido guayico guapamente sí encantado de estar por aquí a ver echar unas charlas por aquí oye lo primero gracias eh por compartir este ratito con 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 aquí con dos con dos personajes no 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 esto es un placer ojalá habría más cosas así ¿sabes? jo pues nosotros encantados y David ya ni te cuento vamos a ver si que me da un poco de pena que no pueda estar hoy Gema porque iba a venir que está malita la pobre vaya bueno así que nada le mandamos un beso muy fuerte que ella es la culpable también de de que me guste tanto caótico y sí ¿no? sí ella es muy fan y y pues eso joder el programa hoy va especial para ella pues eso dedicado para ella efectivamente y la próxima pues nos veremos en un concierto hombre en otro más en otro más no echando un café o un trago pues mira así cualquier fin de semana que nos escapemos para Bilbao pues nos vemos de nada falta pa Bilbao no yo estoy de Castell bueno para el caso de Camino nos pillas claro aburain por eso es que David estas 25 kilómetros de Castell de Vitoria ¿sabes? si David y Inés como va mucho por ahí por Bilbao y demás pues aprovechando ya sabes un día ah vale 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 por eso que Pues seguro que sí ¿Qué tal allí? ¿Con qué andas ahora mismo? Joder, pues es que ando a mil historias Ando... Ando como que Para el año que viene hay cositas de caótico Y tal Y hay pues maquinando cositas Y luego con Pura Pose pues también Ahora dentro de poco va a salir un tema que tenía Grabado del 2016 Ojo Del primer disco que hice de Pura Pose Y tenía ahí una canción que es más macarra que la hostia Acá, para acá Está más guapa que la hostia Y el otro día la vi ahí en el disco duro La recopilé, hablé con Maldito Y le hemos hecho ahí un videoclip y tal Y dentro de poco saldrá y ando con esas historias Aparte de estar todo el día en el local Hay pistas para arriba, pistas para abajo En Renato porque a mí me flipa A mí me flipa Vamos, que se te pasa el día volando, ¿no? Volando, tío, sí, sí Luego también ando con las ambulancias Currando Es sanitario Yo aquí donde me veis Pues el segundo sanitario que pasa por aquí Sí, es verdad, es verdad Sí, también tuvimos a Iván Jazz Un DJ de allí de Bilbo Y también está, él está en Cruces En el hospital de Cruces Y también lo tuvimos aquí Haciendo la ventana Pues sí, sí, yo a las noches tengo rock and roll muchas veces Por un lado o por otro Ojo, ya te digo Lo que pasa es que el rock and roll que nos das tú es mejor, ¿eh? Sí, sí, joder Sí, hombre A mí me gusta más el rock and roll también de poder hacer este rock and roll Pero el otro también me mantiene vivo, ¿eh? En la calle está guay Sí, no, no Porque salir por ahí ya no salgo mucho Pero al estar ahí, tío Pues me veo en cadáver en genal por ahí que flipas Bueno, no, no Y es durillo también eso a veces, ¿eh? Ojo Ah, está, pues sí Te tiene que molar ahí Tiene su parte gratificante De que, joder, pues al final sabes que estás ayudando a un montón de gente y tal Y que en ese momento eres su ángel de la guarda, ¿no? Sí, bueno, haces lo que puedes, ¿no? Haces lo que puedes Vamos ahí, ayudamos y ya está Por eso mismo Sí Que, David, tú mandas Sí Tenemos por aquí cuestionario Tenemos lo que tú quieras, ¿eh? Todo organizado De conciertos que tenemos por ahí Pendientes ahora, si próximos Que podamos ir Pues ahora tenemos bolos Ahora está el 30 de... El 31 de mayo Aquí en Alchasu Que tocamos ahí el... El Carmugi Para un solidario que se hace Y luego, pues también estamos en Elizondo Bueno, o sea, lo que es junio Casi todos los fines de semana Algún bolo hay En Elizondo Luego nos vamos a Lodosa también Y, bueno, por ahí hay unos cuantos Y luego para el Juergar Está guay Bueno, poco a poco Ahora llevamos una temporada Que hemos estado un poco parados Pero... Pues eso Maquinando otras cosas Y ahora arrancamos ya el 31 de junio Y ya tenemos el veranito Un poco encarrilado Pero ya te digo Que no me acuerdo de mucho Nada, nada No pasa nada Si uno veis redes sociales Siempre que ahí ponéis Ahí ponéis absolutamente todo O sea, que fácil y sencillo Hoy el que quiere enterarse Además Lo tenemos ¿Verdad? DJ Muy sencillín Yo me voy quedando con el que viene ¿Sabes? Digo, pa Este, esa, pa Pues esto El día a día Luego las siguientes semanas Ya voy a coger en poco el otro El partido a partido Que se dice en el fútbol, ¿no? Eso es, eso es Eso es Para disfrutarlo de uno a otro Y que sí Y ahora de cara al verano Me pasa lo mismo Que digo Este fin de semana aquí Pero y en un mes Donde tengo que estar No es mal que me lo voy apuntando todo bien Porque si no soy un cuadro Lo vas apuntando y listo Mira, he estado ya ahora en la página Y lo tenéis todo por aquí, ¿eh? Si no Y en redes sociales O sea, que fácil Por ahí, por ahí Por ahí estará todo apuntado Exacto Yo también tengo que andar apuntando Pero imagínate Entre todo, guau, cositas, guau El curro, los tríos, la hostia, guau Flipas Ya tengo yo Que se te pasa el día volando Las semanas Sí Con tanto lío Bueno, hombre ¿Quieres tirar de... Sí, empezamos Con el cuestionario Venga, perfecto Esto es el tercer grado ya Vale, más sencillo Venga, pues dale tú Que tú mandas Pues, a ver ¿Cuántos años de carrera musical llevas? Guau Flipas Llevo Llevo, pues Empecé En mi primer disco Lo grabé El no hay agua De cauce tílico Con 15 años Fíjate Con 15 años Y dos años antes Así ya estaba ahí Mi hermano me había regalado Una guitarrilla Y andaba para arriba Para abajo Con grupillos De... De aquí de Agurán Que hay... Hasta que nos juntamos Ahí con mi hermano Hicimos lo de cauce tílico Pues dos años Pues ya ves El año que viene Hace caótico 25 años Pues otros 4, 5 Pues eso 30 años 30 años 30 años Igual, sí, tío ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bueno Ya, sí, sí Tengo una suerte De puta madre Que pues Algo ando Bueno, y la ilusión Yo es que Y como bien os digo Yo estoy todo el día aquí Enredando Me gusta hacer Movén de música Y estoy todo el día aquí Enredando O sea que es una suerte Poder estar Poder hacer entrevistas Poder ir a tocar Esto es de puta madre Pues sí, mira Seguido con la misma ilusión A pesar de que hayan pasado A los años Joder, no te quepa La menor duda Vamos La música la verdad Que da vida Se lo está claro La vida, la vida Sí, sí Hace poco vi una frase Que decía algo así Como no dejes la música Por los problemas Deja los problemas Por la música Y qué razón tiene Es muy buena Tú tienes un bajoncillo Y te pones música Y espabilas Cuidado Eso es el estado de ánimo Que no Te lo lleva rápido Sí, sí Yo estoy completamente De acuerdo con eso Buena frase, sí señor De hecho yo no me escondo Yo tuve unos problemillas Hace ya unos años Que se murió un familiar Y bueno Se me echaron del trabajo Y todo Se me juntaron cosillas Y estuve muy mal Y gracias a la música Salí adelante O sea yo no tenía ganas de nada Y los fines de semana Cuando tenía los bolos Era Era el motor Para tirar adelante Sí, sí Y yo qué sé Estás un día tranquilo en casa Y te pones con la música Y está estando bien ¿Sabes? O sea que da igual Si está bien o está mal La música Cura todo La mejor medicina Luego lo que dices Yo a lo largo de estos años Que decimos Según los discos Que he ido haciendo Según Me veo reflejado De cómo he estado De alta De ánimo De cómo estaba En ese momento De cómo Me ponían a gusto O no Lo que sea ¿Sabes? Y lo veo reflejado Tío Te había regalado una guitarra ¿Eso fue lo que te inspiró? ¿O qué fue lo que te inspiró A comenzar Para la música? Yo siempre Yo siempre me ha flipado mucho Y encima Como vivimos aquí Con la polla Con la polla evidentemente Con la polla récord Digo Sí Y claro Yo lo he mamado desde chiqui Mi hermano me lleva A mí unos añicos Y siempre en casa Yo desde muy pequeño He estado oyendo Por Tatu La polla Los rips Los chicas Entonces yo de toda la vida Me he criado con esto O sea Yo mi hermano Me he enfocado ahí En la música Y él tenía sus bandas Tenía una banda Que se llamaba Desterraos Y tocaba Y me regaló una guitarra Y yo empecé a hacer Mis cosillas por ahí Y acabamos haciendo Él acabó En el grupo Que es X y yo Como quien dice Acabó él tocando En caos etílicos ¿Sabes? Y luego a raíz de ahí Ya no hemos parado Juntos toda la vez Casi lo has mamado ¿Eh? De hecho Sí, sí Una pasada Yo le debo todo a él Yo todo Mi carrera Mi vida que he llevado Y tal Se la debo a mi hermano Que bueno Que hay que decir Que tu hermano es Aguayo También Sí, el otro guitarra Ahí Además eso A ciegos recaos etílicos Lo tuvimos también Por aquí En diciembre Sí, es verdad Estuvo también por aquí Ha pasado ya Poco a poco Voy consiguiendo Todos los que quería No, lo pasamos bien Los chavales Hay que Hay que pasárselo bien Sí Aquí lo que decimos Nada más nos faltan Pues eso Unos cubatas Unas cervecillas Y ya Y a volar Un poco pronto Pero bueno Igual algún día Algún año lo pasamos Hasta por la tarde David Y luego ya Ya lo que nos faltaba Que sea lo que yo quiera Ya te digo A ver Continuamos con el cuestionario Ahora te voy a hacer Una pregunta un poco chunga Sí Un poco miedo Sé que tienes 16 discos Y canciones a punta pala Si tuvieras que elegir Una de caótico ¿Con cuál te quedarías? Joder pues Es chocar Esa es una pregunta Muy difícil No te sabría decir Ninguna A ver No sé Tío Tampoco estás obligado Que no ponemos pistola No, no No sé Pero me gusta mucho Desde el último disco Me gusta mi inspiración Pero claro Es por como Pues en lo que te digo Como va la vida En aquellos entonces Otras son Y de hecho Las sanciones que más Funcionan O lo que sea Son Las de antes ¿No? Son himnos ¿No? Entonces es que es cualquier cosa Es que un rico deprimido también Eso es Para mí la opcia Es chungo elegir Es chungo Es chungo Much chungo Y de pura pose ¿Con cuál te quedarías? Pues aún quedan balas Está guay también Esa sí Esa es buenísima Yo mira Yo me voy a mojar también Y de caótico La mirada está perdida sin duda Otra noche Es un himno Como estamos hablando Que es donde no ha sonado Madre mía Ya Es que eso estamos hablando De mayúsculas Sí Sí, sí Y es una canción Pues mira Que parece que Joder Pues igual no te piensas Que pues Es lo que menos te esperas ¿Sabes? Y luego resulta que Esa es la canción Que más he escuchado De caótico Sin duda alguna Pero cuando lo haces No esperas Tú haces y haces Claro Sí, claro Nunca se sabe Si esa va a ser La que pega Podrías apostar más Por alguna otra O lo que sea Que no digo que sería a ti ¿Sabes? Pero Sí, sí Pero que al final Algo surge Y luego de pura pose Marfil a mí me gusta muchísimo También Marfil es muy guapa También La semana pasada Terminamos eso Con la mirada está perdida Y con marfil Con marfil Sí, sí Está muy guapa también Está muy guapa Ahí con pura pose Lo que hago es más Pruebo cosas Porque va más A mi rollo ¿Sabes? Con caótico voy más Curro A hacer pa caótico Y con pura pose Pues me gusta probar cositas Y a ver si en el último Hice un tema Hace poco también Con Juanca de Boycott El de Happy Money Sí Es una versión de ellos Y la canté Y me metí un salso Y a ver Pues un salso Ahí Esa canción Está muy guapa también Está Está guay Sí ¿Sigues, David? ¿Es cuestionario? Vale Sí, sigo yo Y estoy disfrutando Sí, sí No, no Dale, dale Vas a hacer tú todas ¡Ahorrera! Pues a ver Esta te Va también en dos partes Sitio donde Hayas actuado Y sea muy especial para ti Puede ser el primer sitio Donde hayas actuado Un sitio grande Vale, en todos Ya Sé que todos son especiales Pero algunos que te hayan marcado Un poquito más Algunos Había igual Tres mil, cuatro mil personas Y yo estaba ahí como Un mono Saltando por todos los lados Flipándome Y luego No era consciente De aquello Tío Pues mira Ahora te sigues acordando de él Eso también Ese sí Ese sí Ese es uno Por ejemplo Luego El primero que hice Me acuerdo también Que fue en un bar Aquí en Agurain Que me tiré dos horas Tocando Sacaba un repertorio Y como eran todos colegas Pues tocando todas Canciones de Y así Como hoy en aventuras Qué bueno Esas cuentan además Como anécdotas divertidas Y Sí Eso es lo que más Al final también Una pasada Una pasada Son unos muy guapos Al final en todos los conciertos Hay algo especial Algo que te marca Pero Sí, hombre Todos tienen saquera Al final cambia mucho Unos sitios a otros Y tal Y todos tienen su magia Lo que pasa es que siempre hay Algunos que pasa con todo Vamos Pasan Con la radio Todo lo que tenga Yo creo Un mínimo no De Un puntito mínimo Creativo De arte Y de tal Pues siempre hay algo Que es un poco más especial Lo que te hace Acordarte un poquillo más Por lo que sea Y ahora hacemos la contra Un sitio donde no hayas acto Y te gustaría mucho Eso puede ser en España Puede ser fuera Donde quieras Pues no sé decirte Tampoco No sé Un Rock in Rio O algo así O yo qué sé Pues estaría guapo Te ha venido a la mente Por algo eso O sea que Sí, puede ser No sé Por decirte algo Pero porque No sé O sea Después de tanto tiempo Y así Lo que es Por aquí Lo que es el estado Y tal Está en casi todos los lados Claro Por eso Están casi todos los lados Y tal Y tal Y tal Yo donde voy Me lo paso de puta madre Y ya está Y eso Di que sí Vale, apuntadita DJ Sí, pues mira A ver Esta también va a dos partes De dónde viene De dónde viene el nombre De caótico Que es que esto Nos lo pregunta siempre El público Para todos Siempre tiene la curiosidad De dónde Cuando no lo hacemos Nos cae de puya De dónde viene el nombre Del grupo El artístico Pues el nombre de caótico Viene de caos etílico Porque éramos todos Integrantes de caos etílico Casi todos Menos el Sigor Era de ahí Entonces Éramos todos Entonces Caótico Encima De hecho Este nombre Lo puso mi vieja Mi madre Tío Ah, qué bueno Pues mira Sí, totalmente Mi madre ha sido la mayor fan Y es la mayor fan De nosotros En la que más nos apoya Tío Qué buena Y fue idea de ella Tío Junto a él Dijo Pues venga Y moló que te caga Hombre Sí, porque además Tiene tirón El nombre Te suena bien Sí, sí, sí Suena contundente Está guay Es tonto El conjunto O sea No es Pega Compacto, ¿no? Sí, sí, sí Y ahora el de pura pose Y el de pura pose Pues eso Pura pose Total Eso me queda Le gusta a vueltas, ¿no? Hoy en día La pura pose Está En todos lados Y hay que Solo hay que ver Instagram Hay que ver Toda esa puta mierda Ya te digo Que bueno Que todos estamos ahí Y todos hacemos El tonto, ¿no? Pero Está guay, Dios Habría que mirar Un poco más para adentro Y no ser tan pura pose Entonces un poco Es autocrítica Pero autocrítica A mí mismo también O sea que Sí, a ver Al final es lo que hay Tienes que Moverte al grupo En redes sociales Estamos todos Que te guste Hasta una simple naranja Hasta una simple naranja Que vayas a pillar Por decirte una parida Vas ahí y ves Como está brillante Y la han enterado Más de la hostia Pues vaya Está pura pose total Qué bueno Es verdad No Toda la razón Sí, sí, sí Me he explicado No, no Perfectamente Vamos Y perfecta y gráficamente Amigo O sea que Sí, sí Se ha entendido Se ha entendido Bueno pues Guay, guay, guay Seguimos con otra Mira, habéis colaborado Con un montón de grupos Con artistas Y eso ya habéis sacado Unos temas Dos impresionantes Pero algún grupo Algún artista Con el que te gustaría Colaborar Y no se ha dado el caso Todavía Joder, pues No sé No sé La verdad es que No sé O con pura pose Con los Barrelillón Tío Con los Barrelillón Porque por Sí Con los Barrelillón Algo así Porque por aquí Pues es que Al final Más o menos Sí, que os pasa Como con los conciertos Que al final Con toda esa trayectoria De toda la gente Que tenéis así Muy alrededor Muy cerca y tal Siempre habéis tenido Vuestros momentos con ellos Siempre hemos tenido Algún contacto de algo Claro Al final El colegueo Sí, sí A día de hoy También se sigue haciendo Ya ves que yo Con pura pose Lo que hago es hacer temas Y le llamo a los colegas Le llamo al de Manifa Claro Le llamo a Juan Carlos Le llamo al tal Y encantados Y encima lo que hacemos Es una buena merienda Sí, porque Es que es lo mismo Elegir un tema De pura pose Es difícil O sea, dices ¿Con cuál me quedo? Si es que me gustan todos Pues fíjate Oye, para pura pose ¿A quién te vas a llevar? ¿Quién has dicho? Pues mira, tengo pendiente Llamar a este ¿Cómo? Para alguna colaboración O para Con pura pose Bueno, sí Es verdad ¿Ah, sí? Ojo A ver lo que nos sale de ahí Ya nos pusimos a hablar Que si era productor y tal Y como os he dicho Es que me gusta enredar tanto ¿Sabes? Ya te lo dije Que a mí Una vez hace falta decírmelo Que me pongo Rápido Todo sandará Sí, sí Además la idea Que estuvimos comentando A mí me ha motivado mucho Cuando sigáis en el estrellato Acordaros de mí De este Que aquel día Hablado con vosotros Y os dijo Acordaros de mí Pues aquí estoy yo Y aquí seguiré esto Además Hace ya bastante tiempo Sí que lo hablé con Gema Digo ¿Te imaginas yo que un día Llego a hacer un tema con Caótico? O con algún grupo así De los que me gusta Sé que es muy diferente A mi estilo Pero como ahora estoy Enredando con todos los estilos Andas toquiteando Por eso Y Es guay el probar cosas De pues eso Meter con guitarra O con eso O no Llevándolo a tu No sé Es probar Y como Es lo que te dije Hijo Yo tengo tantas canciones Que a día de hoy Tengo muchas canciones Que puedo Y claro Y es como Guau Me gusta Pero claro Me gustaría probar Desde otro punto de vista Y ver Cómo enfoca la gente Desde otro punto de vista Me explico ¿No? Sí Al final Pues eso El coger un poco de aquí Un poco de allá Sí, sí Y probar Porque también Esto tengo Una canción que tengo Que ya está Que así hecha Es con el calero Como hice Una con el Con Caótico Ah, estuvo por aquí Tengo Tengo otra Tengo otra ahí Que está acabada Pues que como anda ahí Ahora con lo del Biocha Que se ha hecho otra banda Sí También estuvieron Pues está ahí Pero la tenemos ahí Acabada para sacar Y cualquier día saldrá Pero eso Así Con el amigo calero Con el amigo calero Le tuvimos a él De hecho sonó la canción De Que salgasteis con él Con Caótico Y luego Biocha Hicimos aquí la presentación También Estuvieron él Sí Estuvo con Iván Es un grande Es un puto grande Sí, la verdad Que eso Que es un tío de bien A mí me gusta mogollón Yo ocurre con él Bien majete Y guay Me gusta mogollón Y como persona Y como todo Y buen tío De hecho La canción que tenéis La de No haces bien A mí me gusta muchísimo también Y la pusimos aquí En la entrevista suya Sí Es que es guapa Es guapa Sí Es un tema muy bueno Y además Es una gran verdad También Es muy guapa Nosotros la disfrutamos Y aquí ha sonado Pues nada Tenemos que ir Casi acabando Sí Siete minutitos Algo así nos quedan Más o menos Lo que haga falta Vosotros mandáis Pues mira Metemos una pregunta más Las que nos dejaron Además Las preguntas que dejaron Te van a tocar De Calero y de Iván Que eran las anteriores Ah, claro Que incide Sí Y a ver Música que escuchaste En tus ratos libres Fua Pues Pues Ahora tenía en el coche Pennywise Pero soy Pero soy mucho De escuchar Podcast O Peña Hablando Lo que sea Dani Martín O lo que sea ¿Sabes? Hay cosas Me gusta podcast también Y Porque claro Mucha música Pues por eso Cuando viajo Muchas veces También pongo cosas para Ya, los podcast para viajar Son tope Sí Sí, sí Por eso Sí, sí Yo por ejemplo Cuando viajo solo Sí que suelo ir Escuchando podcast también Cuando viajo acompañado Normalmente una playlist Yo tengo mi playlist Con Gema Y suele ir siempre esa Yo si viajo acompañado Radio Para que no haya discusiones Está bien Cuando me toca viajar Con los raritos De No, es que a mí solo me gusta este estilo Pues Casco la radio Y ya está Y si quieres te pongo Radio María Y así vas a ir más contento Ya te digo Pues viajar con el batera De caótico Flipas Porque ese te va poniendo Le gusta mucho el metal Y con toda la mogollón De batería y tal Y se sabe todos los temas De todo Y vas con él Y te va en el coche Y mira este cacho Y te pone un cacho de canción Y ya Ha pasado ese cacho de canción Y este otro Y poco pasa otra canción Y este otro Y este otro Y te estamos Si no me acuerdo de ninguno Normal Pero si Déjame escucharlos Sí, sí Déjame escucharlos Eso Déjame escucharlos Está buen Dios Hostia De eso se ha de seguro ¿Qué caigan, David? Las preguntas del público Sí Bueno, del público no Que ya lo has hecho La pregunta de Calero y de Iván Puedes elegir cuál que es primero La de Calero o la de Iván Va La que quieras De Iván Venga, pues empezamos con Iván Si te vas a una isla desierta ¿Qué disco te llevarías? Es buena Pues Esa es buena El de los Ramones Igual Alguno de los Ramones Bueno, bien Sí, sí Sí, sí Buena lección Alguno de los Ramones De esos, sí No sé cuál Pero sí Donde está Pescementeri Y tal No sé Estás guapas Bien No es el título, ¿eh? Porque tampoco Ya te digo Pero No, no Uno de los Ramones Con eso nos quedamos Y ahora la de Calero Que yo creo que Esta ya Me sé la respuesta A ver Si no hubieras sido artista Que no te hubieras dedicado a la música ¿Qué otra cosa hubieras sido? Yo pienso que es lo de las ambulancias ¿No? Sanitario Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo he estado muchos años haciendo helados Yo curaba en una empresa de hacer helados Aquí hay Mico Lo de Mico Sí, sí, sí Claro, y he estado muy bien de años ahí Y esto de sanitario me salió hace poco Yo antes llevaba otro tipo de vidas Y luego Y cuando curraba ahí Luego me salí Y soy sanitario Y me gusta mucho el sanitario Pero Pero bueno Tampoco esa ha sido una vocación Sí que se me da guay Porque Tengo calle Sí Está mucho en la calle Y tal Pero ¿sabes lo que me habría gustado mucho? Bueno, dedicarme no sé Pero me gustan mucho Las artes marciales Oh Hostia Yo hacía la taekwondo Gran Maga De hecho El taekwondo tengo hasta el cuarto dan Sí Me gusta Me gusta ese rollo Y tal Pero bueno Que sin más Pues mira Eso digo Curiosete Sí, sí Mola Sí Me gusta Me gusta Ya veía mis películas de Bruce Lee Ahí, ahí Serán buenas Eran películas Ahora que te toca Dejar a ti una pregunta Sí Ahora tienes que dejarle Todo el marrón al siguiente Esto va a ciegas, ¿eh? No sabes quién va a venir Ni si va a ser uno Si van a ser dos Si va a ser grupo Productor, DJ Ya O sea que A cieguillos Un día Chao, buen día Pues no sé Puede ser de cualquier cosa No puede Y puede ser una palabra solo Y que ellos definan Lo que ellos definan Sí, mira Eso es diferente Eso mola Mira, pues Drogas Vale Pues le decimos eso Le decimos ¿Qué te sugiere la palabra Drogas? A ver qué dice Eso es ¿O qué? Pues parece guay Sí, que sí, que sí Que mola Define la palabra A drogas, ¿no? Sí Claro A ver qué le sugiere cada uno Que es un tema Oye, muchas veces Puede ser un tema Efectivamente Exacto Que es un tema Cada uno tiene su droga Por eso mismo Sí Muchas veces Nos tiramos a lo A lo peyorativo tal Y jolín Oye Es una palabra muy extensa En muchos sentidos Sí Nosotros, por ejemplo Podemos decir En mi caso Mi droga es la música Y los perros O sea, ellos sin música Y sin perros No podría estar Pues mira Por ejemplo Pues yo también yo la música y tal Y bueno Aunque he estado en el otro lado también Es que también existe El otro lado Es que Hay mucho tabú Muchas veces Pero evidentemente Esto Y para algunos el deporte A otros que miran El carro a toda hostia El gimnasio El gimnasio La droga mucho Sí, que al final Pues a ver qué le sale A cada uno Cuando le digan drogas A ver qué dice Eso, a ver qué dice No, es buena Es buena Y con una palabra Las apaño Sí, señor Grande Es muy buena Que, amigo Que nada Que ha sido un placer ¿Te queda algo más, David? Nada, pues eso Que darte las gracias Por hacerme un hueco El hacerme tan feliz Gracias a vosotros Que esto Es un puto placer Yo encantado Ya veis que esto es hablar Además, mira Eso Yo tenía la ilusión De hacerte la entrevista Surgió el hacer alguna canción Juntos también Así que ¿Qué te puedo decir? Que millones de gracias Nada, nada Que sean muchas veces Y que sean muchas más Ojalá, ojalá Oye, ya sabes Aquí cuando quieras Que tienes cualquier cosa por ahí Sí, ahí tienes tu casa siempre Si te puede llamar a estos Y que me pongan la canción O que me digan Oye, chicos Que os mando tal Nosotros encantados Vale, pues eso Me la noto Me la noto Que mola Encantados de la vida Ya te digo Guapamente Así que Que sea usted muy feliz Vale, muchísimas gracias Igualmente Feliz para todos Un abrazo enorme A ver, mi amor Pues sí, ya sabes Buscando promoción y público Que está la cosa muy difícil Pues Vivestival es un escenario Es un concurso de música emergente De Castilla y León Con una fase provincial Y otra regional Dile que entre en vivestival.es Y que se apunte Porque el plazo termina El 18 de mayo Vivestival El festival que celebra La música emergente De Castilla y León La fase de ascenso A División de Honor Plata De Balonmano En directo En la 8 Soria Todos los partidos Del Club Balonmano Soria Desde el Polideportivo De San Andrés Tres días Tres finales Viernes y sábado A las seis y media De la tarde Y el domingo A las doce y media La fase de ascenso A División de Honor Plata Del Balonmano Español En directo En la 8 Soria Retransmisión ofrecida Por Diputación de Soria Domus Y Vento Nux Patrocinan Ayuntamiento de Soria Caja Rural de Soria Hospital La Torre Y Espora Gourmet Colaboran Agua de Soria El Descanso del Sanan Óptica Perlado El Keru Y San Miguel Estructuras Los Bibliobuses De la Diputación Provincial De Soria Te llevan cultura Fantasía Educación Entretenimiento Y todo lo que necesitas En forma de libro Hasta tu localidad Los Bibliobuses De la Diputación Recorren la provincia De Soria Y llegan Hasta tu municipio Descubre todas las rutas En nuestra página web Divisoria.es O en tu ayuntamiento Bibliobus Aquí te espero Mientras vuelves Diputación Provincial de Soria La Tierra nos conecta La experiencia Nos caracteriza Te esperamos En la próxima